Se prepara ayuntamiento para el pago de tres recibos de luz por el consumo de energía en las fincas. El tesorero municipal Antonio Baduy Moscoso informó que por parte de la Secretaría Técnica del municipio están poniéndose de acuerdo con una comitiva de los vecinos de este asentamiento para saber cómo se pagarán los primeros recibos a partir de que la CFE instaló dos medidores en su colonia. Tenemos ya dos medidores que puso la Comisión Federal de Electricidad para ir midiendo el consumo que tiene esos asentamientos irregulares y pues estamos trabajando en dos sentidos. Uno, para hablar con la gente, los dirigentes de la agrupación que maneja a los colonos de las fincas. Eso es lo mismo, vamos a hablar con los representantes de los colonos de las fincas con la finalidad de llegar a un acuerdo con ellos y pues que de una manera equitativa y justa puedan ellos estar pagando sus consumos. ¿Hay alguna propuesta del ayuntamiento, alguna sugerencia para poder cobrar estos importes de luz? Mira, los colonos, los dirigentes de los colonos o los representantes de los colonos son los que están más enterados de cuál es la situación de cada uno de los predios que están ahí y con ellos es con los que lo vamos a hacer conjuntamente. Bueno, si es necesario, en tanto se dan todas las gestiones y negociaciones con la finalidad de que la gente pueda seguir teniendo el servicio de energía eléctrica, pues probablemente nosotros tengamos que temporalmente pagar el recibo y para que ellos puedan seguir teniendo el servicio. Paduy Moscoso dijo que a la par también trabajan con la CFE sobre la posibilidad de instalar medidores para cada habitante de las fincas. Por otro lado, con la Comisión Federal de Electricidad para ver de que ya se regularice esta situación con ellos y puedan ponerle los medidores en sus viviendas. ¿También eso se pretende entonces? Eso, pretendemos eso. ¿Eso lo dijo la Comisión? Pues mira, todavía tienen ellos que hacer unos estudios para saber qué viabilidad puede haber, pero pues la intención es trabajar en esos dos sentidos. Correcto. ¿Podría haber resultados positivos en que se instalen? Debe de haber resultados positivos. No es la primera vez que existe un asentamiento de este tipo en el Estado y en el mismo municipio de Cozumel y todo ha tenido solución. Aunque el tesorero no reveló las cifras que la CFE está cobrando por los tres meses de consumo de energía en fincas, trascendió de la misma Comisión, que son alrededor de 300 mil pesos aproximadamente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.